Lucas Ascona, acusado por el crimen de Nicole Cesarego Borges, podría estar implicado en otro asesinato. El de otra estudiante de periodismo cometido en 2010 con similares características al de la joven chilena. La justicia ordenó cotejar el ADN de Ascona con las manchas de sangre y otros rastros corporales hallados en la escena del crimen de Marianela Rago. La joven fue asesinada en junio de 2010 en su departamento en Balvanera. Por este hecho, solo estuvo detenido su exnovio, pero luego fue sobreseído. Gracias por ver el video.